El dirigente estatal de Morena, Fernando Arteaga Gaitán, mencionó que además de ir en coalición con el Partido del Trabajo, de cara al proceso electoral 2018, buscan hacer alianza con todos los sectores que no hayan traicionado al pueblo. Nosotros estamos haciendo un llamado a la alianza con el pueblo, es una alianza de cara al pueblo. Indistintamente decimos de colores, de filiaciones, esa es la alianza que nosotros hemos dado a conocer como resolutivo del tercer Congreso Nacional Extraordinario. La alianza es con todos y todas, menos con los que han traicionado al pueblo. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que más partidos políticos se unan a su movimiento y reiteró que la invitación está abierta a todos los partidos, sin importar sus creencias políticas. Bueno, la invitación está a todas y todos los militantes de todos los partidos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que la diferencia está con las cúpulas partidistas, que son las que, en especial las que han sido firmantes del Pacto por México, de donde se acelera la debacle que estamos viviendo hoy en educación, en salud, en seguridad. Entonces, nosotros tenemos las puertas abiertas para todas y todos los militantes de todos los partidos, de todos los credos. Con imágenes de Francisco López, para Cisar Noticias, Franco Elizondo Márquez.